¿Qué harías si te encuentras cara a cara con un gorila? Pues lo mejor es sentarse, bajar la cabeza y estar tranquilo. Jamás lo tienes que ver a los ojos, ya que el gorila es el rey de su hábitat, y cuando ve a un oponente, lo suele atacar. Y no quiero ni imaginar lo que este primate le puede hacer a un ser humano. Siguiendo los pasos, vas a estar bien, ya que el gorila no suele ser un animal agresivo.